¡Suscríbete! 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 ¡Dice! ¡Venga para yo-yo! ¡El Rojas! ¡El Cumbias! ¡Y todos que faltaron! ¡Puros impamosotes! ¡Pam אנחנו sinливо! Y el pequeño ¡Todo la nariz! La quincigo del sabor ¡Todo todo el sabor! ¿YВО mentions En vivo Dice El famoso blanco El famoso flaco El toto del sabor Siempre con quien Dice Dejase cosas De todo Nueva York Ahora Es de Charlie Ruiz Venga para Alberto Godínez Suena para La famosa Cáteres La tormenta sonidera La muñeca de Nueva York El Beto Godínez Siempre consigo La música Perraca Producción Esteles Dice para DJ Todd Llegó Toda la pinche mugre Y toda la 27 street Toda la banda de La 5 de mayo Dice Sagi-Citro y Guilón de Pez El camper y el violín Caguamo Ardilla El Willy El Rubles El Quesos El Chopas El Iber El Collo Chalán El Cherdos Cocota Calcedo El Party Donnie Gonzano Bañazo El Chemo El Twitch El Tiger El Money El Género Chocorrol Venga para el Mula El Negro El Bacha La Mesia Es Jumy Es Krapi Bucaditas Santana Suena para Monarca Dice para Angelito Angelito Pricol Roy El Chano El Milán El Ducky Cachorro Perico Padrino El Gali Pantaspita Pantuecas El Freddy Y Toda Y Toda la Toda la Toda la Toda la Toda la Toda la Todos los Dichos Marilotes Junior García Y la gente De Toda la El Estado El famoso Beto Godínez Bicarnadito Suena para Ese Charlie Ruiz Esta noche Ya nos acompaña Suena para Elizabeth La Mulleca La Cáder Y Alexander Esta noche Panteto Ese Beto Godínez Dice De pie a cabeza Sonideros Por naturaleza Suena para El Coro Puros Sonideros VIP De Nueva York El famoso Charlie Ruiz La fama Que también Sonideros La famosa Elizabeth Cisneros El famoso Charlie Ruiz Junior García Bento Godínez De Serio Lumba Son Chiguerra Siempre contigo Si ve Sonido Sin Parcos En Vivo Todo Sonideros Nueva York Suena para El Ales La Familia Cielo Dice Muchos Quieren Ver Muertos Pero En sus sueños Lo han conseguido Preferimos morir Parados morir Arrodillados Porque somos Y seremos El barrio más pesado Hoy contigo Si veis Nos reportamos Todo el maldito barrio Mugresota 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 Toda la 27 Y la gente De la 27 Y la gente de Chiguerra Y la gente de Chiguerra El famoso El famoso La música Perraca Dice siempre triunfando toda la maldita mugre La mera leche de Leibos Barrio Queremos hablar Queremos hablar Queremos hablar a los primos De Pasay Barrio Santa Los días Aquí sí Aquí sí Aquí sí C C C